Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les voy a explicar cómo es que yo lavo mis brochas. Y así como ya les mencioné, el día de hoy voy a lavar mis brochas. Estas son el estuche que traigo de viaje. Son mucho más cortitas que mis brochas normales, como pueden ver, son chiquititas. Y bueno, porque a mí me gusta, como cuando viajo, tener todo de manera súper compacta. Así que estas son las chiquitas. Las grandes las acabo de lavar y por eso fue que me acordé y dije, les voy a hacer un video de cómo es que yo lo hago, de los tips que he ido captando por medio de varios expertos. Yo no soy ninguna experta, yo solamente les quiero compartir cómo lo hago yo. Al principio, cuando yo no tenía un tapete especial para lavar las brochas, lo que hacía era lavarlas en estos, que son las jaboneras, literal, de donde ponemos los jabones. Como tienen textura, estas me servían muchísimo para lavar las brochas. Entonces yo literalmente le ponía aquí desmaquillante o un poquito de shampoo y acondicionador. Y aquí las tallaba y estos agujeritos todavía me ayudaban para que saliera como lo sucio, ¿no? El agüita iba saliendo. Todo esto lo hago siempre en el lavabo del baño porque aquí tengo como todos los productos a la mano y también pues la llave del agua que la puede estar abriendo. Ahora ya compré algo más profesional que se los quiero compartir. Este ya lo venía yo viendo en varias tiendas. Es un tapete especial para lavar las brochas. Este yo lo compré en Target esta última vez que fui a Estados Unidos. Lo encontré en Target en 3 dólares y dije, ¿por qué no? Este trae estos chuponcitos para poderlos pegar en el lavabo. Con esto lo pego súper bien para que no se me mueva. Y este tiene las texturitas especiales para poder lavar tus brochas. Pero si no lo tienes, yo antes no lo tenía, te digo, yo lo hacía con las jaboneras y me funcionaba perfectamente bien. Ahora, el líquido. Muchas de las personas lo hacen con shampoo del cabello. ¿Por qué? Porque es pues cabello natural. Muchas de las brochas tienen cabello natural. En este caso sí, pero me he dado cuenta para mí que ha sido muchísimo más fácil hacerlo con agua micelar. Aquí está, micelar beauty water. Y este de Nutri-Sentials me ha servido espectacularmente bien. Y ahora sí, sin más rollo, les voy a decir cómo lo hago. Muy bien, aquí tenemos ya el lavabo y aquí tengo el grifo donde me sale agua. Aquí voy a poner un poquito de agua. Y vamos a empezar con la primera brocha. Vean el color, ojalá Javier nos pueda tomar una foto de ella del antes, ¿ok? Y lo que voy a hacer es humedecerla un poquito en esta agua. Obviamente, antes de empezar a poner mi brocha por aquí, yo lavé y desinfecté este tapetito súper bien. También con un poquito de jabón para manos. Yo utilicé este de Bat & Body Works. Es solamente un ejemplo para que vean que puede ser en realidad con cualquier jabón que te desinfecte muy bien. Voy a pegar esto muy bien aquí. Y ahora sí lo que voy a hacer es poner unas gotitas de agua micelar. De esta que tengo yo aquí. Y miren nada más cómo se le va a empezar a quitar ya el maquillaje. Es de verdad que es súper fácil y una maravilla. Lo único que voy a hacer es hacerle así de ambos lados para que se le quite muy, muy bien. Un dato importante que tienen que saber es evitar que entre el agua al mango. Para evitar que después se vaya a humillar ahí. Porque a causa de esto se le vayan a ir cayendo los cabellitos a la brocha. Aquí se hace así y lo voy a meter en el grifo. Y voy a exprimir de esta manera. Y otra vez. Voy a tirar esta agüita por acá. Voy a enjuagar el tapetito. Y voy a repetir el procedimiento. Esto es solamente con unas cuantas gotitas. No tiene que ser muchísimo producto. Muy bien. Ya que quedó perfectamente bien así. Ahora vamos a agregar unas gotitas de Head & Shoulders por acá. Para ayudarle a quitar el resto de maquillaje que tiene la brocha. Muy bien. Y ahora vamos a repetir el procedimiento con las siguientes brochas. Listo. Pues ya quedaron súper lavadas. Ya las pueden ver súper bonitas. Y ahora lo que voy a hacer es con una toalla secarlas de esta manera. ¿Ok? Siempre así hacia abajo. Nunca ponerlas hacia arriba. Hacia abajo. Voy a ir secando una por una. Esto es solamente para quitarles el exceso de agua que puedan tener. Y ahora sí. Lo único que voy a hacer es dejarlos reposar de esta manera en un lugar fresco y ventilado. Para que se puedan orear. Y listo. ¿Qué tal? Espero que estos tips les hayan servido muchísimo. De verdad que son tips sencillos. No es nada del otro mundo. No es algo que tienes que ir a comprar especial. El agua micelar seguramente ya todos lo tenemos en la casa. El Head & Shoulders es un shampoo muy común en el hogar también. Y las jaboneras. Bueno, pues todas. Casi la mayoría de las jaboneras tienen como texturita para que puedas ahí tallar tus brochitas. Y este tapetito. Si tú te quieres ir ya un poco más profesional. Este tapetito te digo que yo lo compré en Target. Pero lo he visto también en Sally Beauty Supply. Acá en México. En Probel también lo tienen. Así que solamente que te vayas a ese tipo de tiendas. Donde pueden tener ese tipo de accesorios. No sé especialmente cada cuánto se deben de lavar. Pero yo sí las lavo como cada tres meses más o menos. Para mi uso personal. En los salones de belleza seguramente los lavan. Yo creo que diario. No sé. Pero el lavado de las brochas es más recurrente. Yo como solamente estas brochas las uso yo. Yo las lavo más o menos cada tres meses. Y es higiene, chicas. Hay muchas veces que se nos olvida. Que es algo que dejamos de lado. Como que no lo traemos en mente. Como lavarnos los dientes, ¿verdad? O cambiar el cepillo de dientes con regularidad. Pero sí lo tenemos que tomar en cuenta. Porque luego nos empiezan a salir granitos. Las manchitas. Y no sabemos de dónde viene. Gastamos mucho en productos de belleza para tener un cutis bonito. Y no tomamos en cuenta que muchas veces nuestras brochas que utilizamos diariamente están sucias. Y listo. Les mando un beso muy grande. Yo soy Bianca Vélez. Y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre. Chau. 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 Chau.